Atrocismo, quinto el cinco, Royal Luck, sexto el nueve, El Milonguero. El ganador de esta competencia, Burubichache, fue creado por Inversiones, el 14, Sociedad Anónima, Stud Asunción, cuidador Héctor Farías, Jockey, Mariano López. Carrera ganada por varios cuerpos, nueve, del segundo al tercero un cuerpo, tiempo empleado, un minuto cinco segundos con cinco centésimas. ¡Gracias! Más atrás lo hacen el siete, el nueve, el uno y el once que cierra la marcha, ahora 220 metros para el disco y el número tres se mantiene en delantera con varios cuerpos de ventaja. Ahora sobre el diez, muy cerca quedó el cuatro junto a la empalizada, más atrás viene avanzando el ocho, el cinco, el nueve. Más atrás lo hacen el doce y el siete, cincuenta metros finales, el tres amplia la ventaja sobre el diez, muy cerca el ocho que va por la segunda ubicación, van a cruzar el disco. Tres amplia la ventaja sobre el ocho y cruzaron el disco. Dividendos de sexta carrera a ganador por el número tres, seis con noventa y cinco. Número cinco, a segundo tres con cuarenta, a tercero uno con treinta. Número ocho, a segundo cinco con treinta, a tercero uno con cincuenta. Número diez...